Crece la alarma entre la oposición ante los problemas de liquidez del Ayuntamiento de Zaragoza. Los grupos opositores demandan al Gobierno medidas para afrontar el desplome de los ingresos. Bueno, algo se debe, pero no pasa nada porque estamos tomando medidas. Emma ha salido a la calle para estar más cerca del ciudadano. Miren, miren, el concejal de urbanismo. Ahí, ahí. Haciendo edificios invisibles. Qué bonita alegoría. Bravo, bravo. Miren, miren, el de vivienda. Quieto, quieto, quieto por si acaso. Bueno, y este es el concejal de cultura, tipo cantautor. Claro que es lo más barato, no necesita montaje ni nada. Ay, un cigarrito tenéis, por favor. ¿Y otro para el compañero? ¿Puede ser? Gracias.